Hola, soy Cris de Bulino y hoy os he traído un libro Sumamos, también hay otro que se llama Restamos, es un libro para niños cuando empiezan a sumar, que creo que son unos 5 años por ahí, aunque sumen con los dedos tipo 2 más 2, 2, 3, 4, bueno, ya vale. Lo divertido del libro es que suma cosas que conocen, tipo un pez, otro pez, otro pez, ¿cuántos hacen? Pues tres peces, ¿no? Un oso, otro oso son dos osos, más otros dos osos son cuatro osos, entonces ves los cuatro osos en una actitud, por ejemplo en este caso una fiesta, también tiene pestañas, tiene ruedas y bueno, es muy divertido, la verdad es divertido, pero sí, eso sí, tienen que tener un poco de conciencia de los números, si son como mi hija que es muy pequeña y todavía no, pues no se divierte tanto, pero es un libro muy bonito para niños un poquito más mayores.